Hola, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alembi y vivo aquí en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Una de las razones por la que decidí vivir aquí es porque estás en la ciudad, como lo estoy ahora, y si manejas unos 5, 10, 15 minutos, encuentras lo siguiente. Estos que ven aquí son árboles de cereza. Estamos en una granja que se llama Stanton Cherries. En esta granja, tú vienes con tu familia, hay escaleras que puedes utilizar para agarrar personalmente las cerezas de los árboles y pagas por libra. La libra de cerezas cuesta un dólar 50 centavos. Felizmente no está muy poblado, hay unas cuantas familias con sus niños utilizando las escaleras para alcanzar todas las cerezas. Aquí la gente confía mucho en las personas que están recolectando todas estas frutas. No hay un guardián o una persona de seguridad observándote. Es básicamente la cultura que tienen aquí en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! Una explosión de dulce. Realmente ha sido muy divertido venir a esta granja y poder recolectar todas estas cerezas. Son muy muy dulces. Pero ahora tenemos bastante hambre, queremos desayunar y ahora vamos a comer un desayuno, almuerzo. acompáñame y así como así llegamos a Collage Crepe es una tienda que venden pasteles europeos con una masa fina y en su interior tiene frutas o verduras o carne que le da un sabor bastante diferente a lo que conocemos como empanadas ese carro de allá se va a diferentes ciudades aquí en Utah para venderlo porque me parece que tiene solo una tienda está por allá pero con el carro puedes ir a diferentes lugares y vender el producto a mucha más gente este de acá es el siguiente se llama Philly que tiene relleno de carne de res jamón queso wow la carne es bastante buena un poco dulce una salsa blanca de cebolla tiene un sabor bastante familiar al Collage bastante rico estos de acá son los Collage dulces no tienen relleno en sí pero tienen una especie de de pasta especial mmm bastante dulce esto es manjar blanco como le llaman en algunos países de Sudamérica o dulce de leche también como lo llaman en otros países de Sudamérica y como ustedes han visto tiene un relleno bastante prominente en lo salado y en lo dulce entonces cuando tú comes uno te sientes satisfecho comes dos ya estás lleno si comes tres vas a explotar es realmente una opción bastante buena tanto como para el desayuno como para el almuerzo ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias por acompañarnos en este pequeño viaje hacia el huerto de las cerezas y ahora comiendo y experimentando los collages este pastel típico europeo te invito a suscribirte a mi canal porque siempre voy a estar bajando videos ahora voy a estar bajando dos videos por semana sobre lugares aquí en Utah próximamente voy a agregar videos sobre otros lugares en los Estados Unidos nos vemos